1, 2, 1, 2 I'm on fly, no fue dique en un avión Tengo en los pies uno Marcella y tú dos Cayo y Louis Vuitton Tengo la grasa como el chef del Provocon Y tú, bájate mala y que Juana en el colmatón Tú no eres ghetto, tú no corres, vete a cero Que tú no aguantas un beef desde carnicero Con el corazón de acero porque no creo en el hombre Con lo único que sigo desde chiquito es con mi nombre Llegó la estrella de porno en audio El que lo pone a cabecilla sin interludio Ya, ya, ya que ama más que el gallo Claudio Con el que lo pone a mojar hasta el aire del estudio en la escena Tomiéndome a decenas de raperitos de escena Bajaron suave como una maicena Lo veo cayendo chin a chin como un reloj de arena Mientras subo como el humo dentro de una chimenea Te ponen para, te remenean En esta rama los monos resbalan y esta alzancia fea Fresh on the top, nigga, como una azotea La gorra con los tenis, los tenis con la correa Blue, chapa, tengo miles, no tengo tendón de Aquiles Los gangsters no viven de atención, son bajos perfiles de mi time Esto da pa' todo y se marino Ustedes estaban coronados, pero frenan los filipinos Anocho tu mujer se fue de aquí Más feliz que saliendo de Vime en cada recipiente La de Vimal, tirador de BMC Si Freddy Rocco, más letal que decirle a un atracador Yo te conozco Tú vas a ser mejor cuando el diablo le des calor Lo que tú haces por cuanto que determinas tu valor Yo, alto calibre en mi casco para en manilla No sueñes con superarme, que va a ser una pesadilla Mami, está contigo pa' mí, no es un negocio inteligente Pierdo mi tiempo y tú te buscas datos con tu gente Dame bala Y das el uno de esos que te viven Dándole ahí pendiente más tu culo que la comida de su malla Se siente la para si mi nombre tenga el disco Sin cortar los kilos que a los fans le trafico Adelantado a tiempo, ¿por qué no cojo esa? Ya no hay que esperar el catch up, yo voy por mayonesa El Batac, ¿no? Matando en tu mentales, tres Tres El álbum, coming soon Que lo que, que lo que, ah Caja Musical Studios, ah Llegan los que la ponen, ¿dónde es? Llegan los que la ponen, ¿dónde es? Llegan los que la ponen, ¿dónde es?